Con amor y cariño por siempre, el recuerdo de todos los familiares que nos acompañaron en vida y que de esta manera se encuentran al lado de nuestro señor. Con mucho cariño de nuestros señores mayordomos, a todos los familiares más apreciados y queridos de la familia. ¡Suscríbete al canal! 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 me da una alegría al llegar con la banda que me da una alegría muy fuerte cuando él pasó a San Antonio de Padua pero me siento tan contenta cuando yo tenía 10 años él estaba feliz y lloraba de emoción y ahora yo me amo también a ver a mi cuñada, a mi hermana presente aquí y me alegra mucho y estoy feliz, contenta de aquí yo tenía que llegar de todas maneras dije me voy porque yo sé que en este momento estaba mi papá porque él hace poquito me pidió una malta una cerveza en mi sueño y yo le di y me dijo gracias hija nada más me pidió pero una malta y estoy aquí ahora yo sé que él está escuchando y voy a llegar donde está gracias, gracias compadre ahí está la caja de mando ahí está ahora que yo te tuve en antes se ha convertido la banda lagrimas de amor de ramos pasamos a cuartos de final una alegría una emoción le ganamos a uruguay es algo indescriptible las lagrimas salen solas ex mayordomo de san antonio de padua y niño viajero en el 82 y ganó en todo y no se diga mas solamente agradecer al suero que me trajo en esta tierra a conocer y agradecerle que tengo una hija en Chile y que la voy a cuidar siempre en primer lugar y en segundo lugar mi suegra la van a tratar como una reina y cuidarla mucho ella que esta en la tierra suegro lindo tu sabe cuanto te quede tu sabe cuanto hemos participado cuando vine aqui a visitarte y agradecerte mucho por el patrimonio que tenemos que estar aquí y eso sería todo suero y que esta fiesta de Antonio Cárdenas que esta pasando como lo pasaste usted que lo pase lo mas bien con toda su familia y con todos los amigos que están alrededor gracias gracias chilenos 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 ¡Gracias! 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 Servicio está contando su cohete, a ver si no le falta ni uno! Vamos a pasar la familia Pirro, su casa de Pirro, nunca pensé llegar, carajo. Ya estamos llegando. Papito, tu casa mira, Barrio Cuesto, están lejos que has venido a vivir papá, ¿por qué? Esa es mi papá, la casa de mi papá, mi mamá de ellos, como haciendo pagar los derechos de piso, ellos han construido su casa acá, pero a los que vienen a visitar tienen que pagar los derechos de piso. Hay que recordar el nombre del papito, su nombre de tu papá y de tu mamá. Mi papá, que en paz descanse, Remigio Espinoza Aldana, mi mamita Dina Waranga, viuda de Espinoza, y sus hijos, la familia Espinoza Waranga, mi hermana Gloria, como mayordoma. Y a mi hermana Lucy, Elsa, Becker, yo y mi hermanita Dina, y a todos mis cuñados, mis cuñadas, y les da la bienvenida para estar acá. Hay que pasar, yo estoy aquí todavía porque estoy esperando a mi banda. Ahí está la banda ya. Ya está llegando. Bienvenidos, gracias por su visita. Muy bien, gracias, gracias. Ahí está, servicio ya. Está soplando, está soplando para que vuelva el cuete, vuelva el cuete. Y para el pirro, con mucho cariño, esta cancioncita para que se llora, el solito sabe. No vayan a pensar que estoy tomadito, no, no, si no es la alegría del pueblo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora nuestro mayordomo llegando a ganar la banda de músicos Y la familia de esta manera los recibe con mucho cariño, con mucho amor Bien, de esa manera y continuando con la visita llegamos a la casa de la familia Espinosa Guaranga Recepción por parte de la señora Dina Guaranga León, querida madre de nuestra señora mayordona Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un poco cansado gracias camarita por la moneda en primer lugar agradecerles de mil maneras por la visita a este hogar de la familia Estrella Cárdenas y para nosotros es un orgullo y un lujo tenerlos y siempre esta casa da la bienvenida con este pequeño sorbo que siempre nos caracteriza no quiero agrandar mucho este evento sé que tenemos que descansar porque mañana nos toca una jornada muy buena porque vamos a hacer algunos protocolos que va a sorprender queremos diferenciar cuídales de ellos no muera que no era nuestra tradición tenemos que seguir manteniendo y eso siempre lo hago estoy día a día acá en mi pueblo estoy cada mes antes de la fiesta porque quiero mi tierra ven ustedes iluminado Patamarca la Plaza de Toros ahora un parque y muchas cosas más que sentimos en nuestra vida y que más ahora hay la fiesta que es el gran sueño porque quiero compartir contigo y Hans yo sé que ustedes han organizado el concurso de Chuto no está empleado pero un cariño para ti en tu casa que esto en Chuto significa una alegría acá en San Pedro de Cajas en la corrida en la bajada de Patamarca y siempre ellos son que hacen un oso de la fiesta y que más ven a hacer esto como dijo mi hermano mañana estaremos haciendo otras cosas para renovar de repente mejorar nuestra fiesta y alegrarla de repente un arreglo paz agradezco 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 ¡Avanda! y darles un éxito a todos a todos ustedes que están y a toda la familia que vamos a pasar la fiesta y para el bien de nuestro pueblo San Pedro de Cáenz mañana también estaremos juntos de la mano con ustedes compadre Antonio, Hans y para ello, para nuestro día central, pues les tenemos un pequeño presente de la parte de la familia Panesa Estrella aquí les vamos pero la banda se va a tocar palma ¡Papalma! 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 ¡Gumadita! ¡Papal la banda! ¡Papalma! ¡Papalma! Gracias a los amigos que nos damos agradezco bastante nuestro pueblo acá queridos digamos queridos compadres agradezco mucho ¡Woo! ¡Bien! 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 Mucho cariño para la familia no te maté a más para nada ¡Bien! 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 A ver, una fotito por la selección Estamos fuertes de final Nosotros estamos celebrando Los estrellas están Visita Gloria Miren para acá, familia Los de atrás, los de atrás, ahí están Miren para acá, por favor, miren, miren Rapidito, pasa Miren, miren, miren Miren, 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 m ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no a Gloria Espinosa, este presente para nuestro San Antonio, para este presente año, un bonito recuerdo para ustedes. Ahí está el aplauso, pues. Gracias. Una fotito para el recuerdo, pues. Acá estamos, pues. A ver, apégate un poquito, apégate. No, no, juntos, juntos, para que estén más. Miren, miren, por favor, miren, miren. Que nuestro San Antonio guíe y proteja durante toda la fiesta. Con mis permiso, tío, tía, primo, voy a ser presente y les voy a poner el pequeño presente. Ahí está el cariño, pues. Una fotito, pues. Una fotito para el recuerdo, pues. Gracias. Es un obsequio de... De hecho, después de atrás. Madre. 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 Vamos a preparar hijos y hijos, estamos haciendo presente parte de mi hijo, o sea, él lo mandó preparado con mi nombre. Para nuestro presidente de arrieros. Para nuestro presidente de arrieros. ¡Guap! 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 Ese es el cariño, pues, del niño arriero, viajero, pues. Una fotito, pues, a ver. Claro, claro. ¿Por qué no? Hay que entenderlo. Mira, mira el pacallito, pues. Ya, miren para acá, miren para acá. Mira, miren, tíecita, tía, tía, tía. ¡Mirikis! 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 Y a nombre de ellos les voy a hacer presente este pequeño regalo para ustedes para que queden la casa. ¿Ya? ¡Eso es el favorito! ¡Bravo! 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 Impresionante. ¡Bravo! Papachi, 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 papachi. Hola, soy Juan Arango. Bueno, acá todos me conocen. Soy la hija de los mayores homos, Kelly Cárdenas. Y lo que quería decirles a todos, con la gran mayoría que nos ha acompañado acá todos los días, a la familia, a los amigos de mi papá que se reunieron hoy, es que como familia los apreciamos mucho, los queremos mucho. Y estoy muy feliz de que durante el día, todos los días han venido gente que quiere mucho a mi papá, a mi mamá, y que son incondicionales. Yo estoy súper sorprendida de ver cuánto cariño hay hacia mis papás. Y eso lo agradezco un montón, porque sé que mis papás han cultivado ese cariño, han cultivado grandes amigas desde la infancia, Tío, se han ido. Y los conozco desde chiquitos, han sido grandes amigas para ellos, y grandes soportes también, en dificultades, en adversidades, siempre han estado con la familia. Y es muy, muy gratificante poder haberlos conocido, haber compartido con grandes personas, y que no los conocía, pero sabía de ellos, porque mis papás me contaban sobre ellos. Así que nada, gracias infinitas a todos, por estar acá, por querer a mi mamá, por querer a mi papá, por cuidarnos, y por estar siempre con ellos. ¡Ese es Bayari por la familia! ¡Ese es Bayari!